¿Sabías que el 1 de mayo se celebra el Día Internacional del Trabajo? Esto quizás sí lo sabías, pero ¿sabías por qué? El 1 de mayo de 1886, 200.000 trabajadores se manifestaron en la ciudad de Chicago demandando 8 horas de jornada laboral. Ese mismo mes, al acabar, sindicatos y patronal firmaban un acuerdo por el cual se registraba esta jornada. El 25 de marzo de 1911, en la ciudad de Nueva York, se incendiaba la fábrica New York Shirt Triangle, en el cual fallecían 123 mujeres y 23 hombres. ¿El motivo? Porque los dueños en aquella época tendían a cerrar las fábricas de cara a evitar que los empleados robaran. ¿Qué tuvieron en común estos dos sucesos? Que para lograr éxitos laborales fueron necesarios sucesos negativos. Por ello, de cara al futuro, es necesario que creemos una cultura de anticipación a los riesgos laborales, que nos permita crear una cultura preventiva, no solo de las condiciones de trabajo, sino también de las condiciones de vida. Desde la Universidad Isabel I, os deseamos un feliz Día Internacional del Trabajo.